Buenas noches, joven. Vamos a acuerdas de mí. ¿Eres Rubino o no? Conozco a tu paterno. ¿Por qué ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido, sin quejarse. ¿Qué nos echaron las trampas a ti, unos monchis, no? Es que se hace reír a Dios. Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mami. De la calle, reducida por Lilian Haugen y Héctor Ortega en el año 2000, contó con el apoyo de Foprocine y de otras empresas privadas y organismos públicos. Fue dirigida por Gerardo Tort y se basó en la obra teatral homónima de Jesús González Dávila. La adaptación fue de Marin Stabenhagen. Tanto la obra de teatro como la cinta de Tort giran en torno a la vida miserable. de los niños de la calle de una ciudad de México hostil y amenazante. La mendicidad, la drogadicción, el hambre, las alcantarillas como refugio y hogar nos presentan una visión pesimista de una ciudad que no puede ocultar sus desigualdades. La película gana en realismo y verosimilitud cuando el director acompaña a sus protagonistas, Luis Fernando Peña y Maya Zapata, con auténticos niños en situación de calle que participan como extras en la producción. Otro logro notable de De la Calle es la propuesta fotográfica de alto contraste de Héctor Ortega, que enfatiza visualmente el infierno en que viven estos niños. De pronto hubo una crisis que se conjuntó con que yo cumplía 40 años y se muere mi madre. Y entonces, pues ahí me replanté todo. Dije, pues sí me voy a morir. Y todos esos ideales, pues, ¿qué va a pasar? Y se juntó con que yo había conocido a un dramaturgo, que es Jesús González Dávila, autor de la obra de La Calle. Y Gerardo tenía como un sueño, una ambición, hacer de la calle a partir de la obra de teatro. Mis ejercicios en la universidad habían tenido que ver con chavitos de la calle, con chavos de limpiaparadrisas y con historias, con vagabundos. Ejercicios muy, muy breves. Pero cuando yo leí la obra, la obra era muy cinematográfica. Platicamos y coincidimos con que la obra nos había tocado profundamente, a él y a mí, y platicamos sobre qué bueno sería hacerla. Como que las circunstancias me fueron llevando cada vez más a convencerme de que sí, de que esa era la película, que yo quería hacer, no quería hacer otra, pues, no quería como meterme al cine por meterme, ¿no? Era un acto, yo así lo digo, vital, y la obra es desgarradora, ¿no? Había muchos elementos personales, pero evidentemente la obra, esa tragedia es universal, lo que toca González Dávila, y me enganché mucho con la historia primero, y luego tardé muchos años, pues, en poder cristalizar el proyecto, ¿no? Muchos te hablo de quizá diez. Era una cosa como muy apasionada, de querer hablar sobre esta historia de un niño que busca al padre, y de los niños de la calle, y sobre todas esas cosas, como con mucha pasión y mucho sentimiento. Y entonces, bueno, pues, empezamos a buscar desarrollar el guión. Pero lo crucial fue esto, que González Dávila era un border, ¿no? O sea, siempre vivía al límite. O sea, era un cínico maravilloso. Y en su última etapa, cuando nos volvimos a acercar, me confesó que había tenido varios intentos, él personalmente, de hacer la adaptación al cine, que no lo había logrado. Tuvimos algunos encuentros con algunos guionistas. Un día me llamaron él y sus productores, Lilian Haugen y Héctor Ortega, para, bueno, proponerme hacer una adaptación cinematográfica de la obra. Así que cuando me propusieron la adaptación, yo dije que sí, encantada, muy responsablemente, la verdad, muy sin saber. Yo creo que si lo hubiera pensado tres veces, o si hoy me lo hubieran propuesto, hubiera dicho, no, no, no. O sea, no te metas con un clásico. Es una cosa súper complicada, es una gran responsabilidad y es un reto. Pero en ese momento me pareció que, ¿por qué no? Claro que sí, vamos a hacerlo. Y acepté. Yo conocí a Marina Stabenhagen en este proceso. Y empezamos a trabajar el proyecto, a desarrollarlo, y a tener acercamientos con Jesús. Para esto creo que es importante decir que realmente Jesús González de Avila, a quien vi una sola vez, y conversamos, y fue muy generoso, muy generoso, muy lindo, muy abierto. Y me dijo, bueno, pues a ver cómo te sale. Mucha gente lo ha intentado y mucha suerte, ¿no? Se burlaba un poco de mí, ¿no? Leyó la última versión del guión antes de que se filmara. Creo que fue un gran hallazgo el hecho de que la adaptación la hiciera a una mujer. Fíjate que el proceso de adaptación, más o menos, yo creo que fueron como tres años, tres, cuatro años. Tuvimos la fortuna de tener el tiempo de hacer un acercamiento muy serio y riguroso a muchísima gente que trabaja pues con niños y gente en situación de calle, gente que trata las adicciones, por ejemplo, y de los que aprendí muchísimo. Y yo creo que si algo extraigo yo de esa experiencia con De la Calle es un conocimiento y un amor y un interés por la ciudad que habito. Había que desteatralizar una cosa que era una puesta en escena, muy circense incluso, ¿no? O sea, yo recuerdo que en la puesta en escena, bueno, había tragafuegos, había voladores, había los panes, las paredes, se brincaba. O sea, era muy, 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 muy espectacular la puesta en escena. Salíamos mucho a trabajar juntos, a conocer, a explorar la ciudad, los mercados, ¿no? Las alcantarillas, los chavitos. La estructura muy poderosa. Nos metimos mucho a... Y Jesús respetó, digamos, la forma de la tragedia de una manera espectacular. Descubrimos muchas cosas. Todos murieron tres días en Semana Santa. Muchas cosas ya nos logramos a hablar con Él. Murió incluso antes de que... No huyó el último tratamiento, ¿no? Pero sí acompañó mucho de trabajo. Pero sí logramos descubrir muchas cosas. Entonces, era como, ¿para qué movemos eso, pues? Es decir, el andamiaje era muy, muy sólido. Yo sí creo que, digamos, el reto de la adaptación y lo que quizás logró la adaptación fue sacarlo a la calle de verdad, ¿no? Y entonces reflejar la calle. Yo... No tomes agua, le dije. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos para poder, digamos, buscar gente que se involucraba en el proyecto, pues sí fue tener el guión, sí fue tener una carpeta que trataba de ser seductora. Pero lo más importante para mí y en alguna manera para Gerardo, no es que el guión no fuera importante, era fundamental, pero para poder presentar el proyecto fue hacer un visual de cómo se iba a ver la película. Era el año 2000. La filmamos en el 2000. Era otra ciudad. Con todo y que son 20, 22 años, era otra ciudad. No es una ciudad amable para filmar, pero todavía se podían hacer cosas. Hoy es mucho más complicado. Entonces, nuestras conversaciones eran sí sobre el asunto de la producción, pero más el asunto de la producción, cómo se iba a ver, cómo íbamos a hacer sentir a las personas, cómo traducir eso que él y yo sentíamos, o lo que él sentía y lo que yo sentía apartados, cómo lo íbamos a poner en pantalla para tratar de conmover o para tratar de tocar a alguien. Parte también del reto era cómo construir ese acercamiento a la verdad. Vaya, hay una realidad cinematográfica también, entonces, y esa hay que construirla. Y mucho es cómo se ve, cómo habla la ciudad, pero cinematográficamente. Entonces, hubo que reconstruir un trabajo muy, también de mucho tiempo, de la acción, la elección de la pátina, los tonos. Hicimos muchas pruebas visuales. Pensamos en algún momento en hacerla en 16, hacer un blow-up. Hicimos una prueba, salió espantosa. Y luego estuvimos viendo que queríamos tener cierto tipo de contraste y cierto tipo de tono en la piel. Hicimos varias pruebas y al final decidimos ese proceso que se llama Sirvi-Retain. Lo filmamos en 35, decidimos no filmar en 16. Sí hubo como un desafío, digamos, en cuanto a que había que tener negros muy profundos, luces altas muy fuertes. También yo propuse arrinconar a los personajes. Entonces, digamos que están muy a la orilla, todos, todo el tiempo. Fuimos tomando decisiones en el camino por cómo queríamos que se viera. Resulta que si llegábamos a las locaciones y filmábamos cómo estaban, no íbamos a obtener cómo queríamos que se viera. Entonces, había que modificar las locaciones. Imagínate lo que me encontré. ¿No es aquí? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Suéltame, comrón! ¡Suéltame! Se creó como una idea de película en la cual todos estábamos de acuerdo y generamos el molde y fuimos metiéndole cada quien a ese molde lo que requería desde cada uno de los departamentos. Pero fue mucho trabajo in situ. Eso es lo que nos fue llevando a tomar las decisiones. Yo creo que González Dávila, si algo tenía, era una profunda compasión, en el mejor sentido de la palabra, por sus personajes. Era un dramaturgo que realmente extraía este ingrediente humano, vulnerable, frágil, terrible. En algún momento yo pensé que podían sacar a los protagonistas de chavos de la calle, un poco como la vendedora de rosas. Hizo este scouting con niños de la calle, consiguió ese contacto para poder trabajar con ellos. Sochi, 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 mi amor, Sochi. Ya, cámara, güey. Vino a traernos leche y se fue. ¿Qué onda, carnalitos? ¿Les traje pan? No. No pude traer más. ¿Qué? ¿Se acabaron lo de ayer? Sí. Ey. Casi todos los que aparecieron en el visual fueron después actores en la película. Pero yo no quería, como improvisaciones, yo quería actuaciones. Yo quería tener el acceso a manejar las emociones. Quería que los, quería actores, ¿no? Entonces, cuando quedó la dupla, tenían ellos 18 años. O sea, ¿luís Fernando venía de haber filmado perfume de violetas? En este tiempo donde yo estuve haciendo teatro penitenciario, mi maestro Jorge me daba muchos libros para leer. Me decía, cultívate, cultívate, cultívate. Y uno de tantos libros fue de la calle, del maestro González Dávila. O sea, cuando llega, cuando me habla, Alejandro reza. Oye, Luis, mira, queremos que venga a hacer un casting para una película que se llama De la calle. Fue así. Dije, ¿cómo? Sí, sí quiero. Tratamos de ser lo más respetuoso del texto y de la obra como tal. Pero había una urgencia y era el papel de Xochitl en la obra aparecía en dos cuadros. Y aquí es una coprotagónica, es una protagónica. Cuando yo llegué con una Xochitl, que era una adolescente, madre de un niño chiquito, preocupada por sus hijitos hermanitos, ¿no? En esos hoyos que son las alcantarillas, en donde todos crecían con una promiscuidad brutal. Y ella se ocupaba de ellos y los atendía. Y, ¿sabes? Digamos que yo llevé el personaje como a eso, a una presencia mucho más activa, dramáticamente hablando, que realmente complementaba el viaje de Rufino. Cuando descubrí como la complejidad del proyecto, me gustó mucho precisamente porque justo se acercaba a ese mundo, a descubrir, a explorar ese mundo de desigualdad que hoy tiene ese nombre. En ese momento no lo nombraba así. Era un fenómeno social, era como una cosa aislada, pero de repente cuando te pones a ver el mundo con el tiempo, te das cuenta que sí es un fenómeno, pero es un fenómeno mucho más complejo del que nos imaginamos, que tiene que ver con la desigualdad. Y eso lo terminan pagando las personas más vulneradas del sistema, que en este caso eran esos niños. Entonces, ese cambio es fundamental. Y sí cambió la, digamos, nos obligó a cambiar el enfoque de la adaptación. Ese cabrón no te va a soltar. Luis Fernando Peña y Maya Zapata como que descoyaron muy rápido. Vente conmigo. Ay, sí, tú ya. ¿Así nomás y mi hijo? No, oye, vamos. ¿Qué no crees eso? Mamá. Los dos nos permitimos, en el momento en donde nos decían acción, pues los dos nos entregábamos a esa realidad que era. Para nosotros era realidad. O sea, para nosotros no había mentira en ese momento. Lo que pasaba eran esos dos personajes y nos entregábamos al servicio. Y de pronto darte cuenta que la historia que estás a punto de representar es nada a comparación de las historias reales que viven ellos. El que más me costó trabajo fue más bien el cero, que es Armando. Venía de una, también no es un descubrimiento de, 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 este, del director de casting, de Reza. Él estaba estudiando mecánica de aviación. O sea, había hecho un ejercicio teatral en su escuela, en la secundaria. Justo fue en este concurso de obra de teatro que conozco a Alejandro Reza. Y él en ese momento estaba preparando otro proyecto. Y de pronto, tres años después, me vuelve a hablar Alejandro Reza. Y me dice, hay una película que me interesaría proponerte. Se llama De la calle. Con Armando estábamos trabajando y un día hicimos un ejercicio en una locación, ¿no? Donde ya tenía que tomar la decisión, estábamos a una semana, ¿no? Y él hizo algo que fue este... Ser como uno de ellos. Era como si los conociera de toda la vida. Me identificaba con él. Porque no... De parte de mi familia, en mi vida personal, nadie se dedica al cine. Nadie se dedica a nada de esto. Entonces, yo también me sentía solo de alguna manera. Y esta soledad que acompaña a Cero, lo pude también identificar con alguno de los chavos o de las tantas historias que nos contaban estos niños reales de la calle, los cuales tuvimos esta oportunidad de conversar. Y conforme iba pasando los días de filmación, íbamos como teniendo esa confianza para que ellos también se abrieran. Y en base a sus historias, yo también pudiera identificar al Cero con uno de ellos. Ellos también nos acompañaron en el trabajo. Hicimos, te voy a decir, hicimos con chavos de la calle, con diferentes bandas de diferentes zonas de la ciudad. Además, fue idea de Alejandro Reza, el director de casting. Dijo, ¿por qué no hacemos una especie de talleres actorales con los chavos de la calle y que los actores se vayan incorporando? Entonces, fue una idea muy buena, porque fue como un año de trabajo. Un día me dice, Gerardo, van a hacer un taller de teatro, un taller de actuación con los chavos que van a estar participando en la película. Son chavos de la calle reales. Vamos a ir y vamos a estar trabajando con ellos. Y eso fue así como de, ¿en serio? ¿Con chavos reales de la calle? Y lo que sucedió después fue maravilloso. Encontrarme con 30 seres humanos maravillosos, escuchar sus historias, convivir con ellos en este taller que armó la producción junto con Alejandro Reza, que fue el director de este taller. Y dentro de ese proceso, tenemos este acercamiento, al cual pude convivir como dos o tres días con estos chavos, conocer de fondo lo que los personajes requerían. Y para mí eso fue importantísimo, porque de alguna manera me ayudó para empezar a construir un personaje, para acercarme a mi personaje, a la historia, a lo que querían, sobre todo visualmente, lo que quería representar Gerardo, la narrativa de la película. ¿Entonces qué? ¿Averiguaste? Nomás sé que sí tiene la feria. Eso ahorita me lo dijo. ¡No mames! ¡No mames! Dime algo que no sepa, eso ya lo sé, cabrón. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde anda ese hijo de puta? No sé, Ochoa, te lo juro. No pude preguntarle. Nomás sé que se quiere pelar. No pude, no pude, no pude, no pude, no pude. ¿Para eso te pago, pendejo? Justo es decirlo, hay un reparto de soporte que es fantástico, ¿no? O sea, creo que Cristina Michaus, Mario Zaragoza, Vanessa Bauche, Luis Felipe Tobar, son estupendos, estupendos actores todos, ¿no? Entonces, eso le da un aliento, pues, ¿no? Muy, muy interesante. De la calle fue un personaje terrible. ¿Qué la tienes, cabrón? No te hagas pendejo. ¡Eh! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te lo quería decir! ¡Suéltame! Recuerdo que Valentina Leduc, que había sido asistente de dirección en la película de un embrujo, me dijo que no lo hiciera. Me dice, es que es muy malo, y tú eres muy buen actor, entonces lo vas a hacer bien y te van a encasillar como el malo. Gerardo creo que dudaba de... Como estaba yo en el mero momento después de Amores Perros, Piedras Verdes, o sea, estaba yo en un momento bien importante cinematográficamente, Gerardo pensaba que yo no iba a aceptar a Ser Amparo, esta hermana mayor, mamá, hermana mayor del personaje de Maya. Por eso, porque me decía, es que es una... pues es que no... es importante, pero no es... Le dije, compañero, por favor, no me desconozca, ¿no? Ahora nomás falta que también se hagas embarazada del vago ese. Igualito que el otro pendejo que nomás te hizo un hijo. Este personaje del globero, el que hace Poncho, es como... como esta voz junto con el que... el personaje que hacía también el maestro Abel Wulgrich, que en paz descanse, ¿no? Que es la conciencia de Rufino, son estas voces que lo van guiando para que, pues, de alguna manera no vuelva a equivocarse. Yo la trabajo. Míreme. Yo le chingo ahí todos los días. Yo ya me chingué muchos años. Para estar en la calle hay que chingarse y no dejarse de cualquier pendejo. ¿Eh? ¿Se va usted a chingar? ¿Qué hay que hacer? No sé cómo fue que se le ocurrió que yo podía hacerlo, pero yo creo que me veía un poco... pues, de la calle. Sí, ya sé. Usted ha chicalo al trueno. Eh, lo que yo... A mí me vale madre, pero usted mejor ya lléguele. El Ochoa es puto y si se ensaña es bien culero. ¿Eh? Ya me voy a ir. Lejos. Con Xochis, la Veracruz. Allá los barcos. Allá dicen que sí hay chamba. Ya. Tendrá mucho billete. Digo, para irse. Hay escenas que me siguen emocionando muchísimo. Es más, vamos a prender acá esta onda. ¿Qué te rensas, gordo? A ver, personal, vamos a hacer la rueda a todos. Trépense, vamos a prenderla. ¡Niñe, sobroso! ¡Ni madre! ¡Niñe, sobroso! ¡Niñe, sobroso! ¡Niñe, sobroso! ¡Niñe, sobroso! ¡Niñe, sobroso! Con personajes increíbles. Pero que eran varias páginas de guión que decían, ¿no? Exterior, feria, amanecer. Y la luz del amanecer, pues, cambia así. Entonces me decían, ¿cuántos días crees que vamos a estar aquí en esta locación con todo esto montado? Hay que resolverlo súper rápido y tú ocho páginas de platiquita en el amanecer. ¿Y el mar? ¿El mar? Sí, ¿no? Me contó uno de los del mercado, uno que le dicen el jarocho. Está bien negro y cabrón. Me contó de Veracruz, que es un puerto junto al mar y hay barcos. Ese güey trabajaba ahí antes, ahí bajando la carga de los barcos. Está bien mamado el güey. Ese güey es un pendejo. Yo lo conozco. Es una historia de amor, pero es una tragedia, ¿no? Entonces, por ahí alguien dijo cuando cualquier obra o una novela que dice oye, vámonos al mar, se van a morir. Dicen, sí, pero aquí lo interesante es ver cómo. Habríamos ido para allá, ¿verdad? Pues ahora güey, siempre dices que te quieres ir y no te vas. Además, ¿con qué pinche nada nos vamos a ir? Oh, ¿y eso de los barcos qué? Allá siempre hay que necesitar gente, ¿no? El mercado de la merced, ahí te encargo, ¿no? Deténlo, para, métete por los pasillos, más los actores, más el pedazo de res en vilo, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Te digo que hubo mucha inconsciencia, pero sí creo que hay unos grandes actores. Corfe Zárat está. ¿Me trajiste el otro? Sí. ¿Van, la ve? ¿Está picocita? Llévate esto, carnal, de volada, ya sabes. No lo pierdas. ¿Qué pasó? Ahí le dices que pasó en la tarde. Hay una escena muy fuerte con Cristina Michaus. ¡Es una pendeja! ¡Ese cabrón ya nos robó! Él no ha de haber sido él. Estoy segura, él no fue. ¿Entonces quién fue? ¿Fuiste tú? No. ¿Entonces quién más entra aquí? Nadie. ¿Quién más entra aquí? Nadie. Hago yo esta manifestación de estar enamorado que es muy contraria a decir, estoy enamorado. No, fue y la golpeó. Horrible. La maltrata, la golpea, la amenaza y se va. No quiero volver a ver a ese hijo de su puta madre por aquí. ¿Entendiste? Hay unas cloacas donde viven, unas en la Alameda, que es donde estaban los generadores de abastecimiento para las candelarias de la Alameda, y otras en el metro por los 100 metros. Entonces, ellos viven en esas cloacas. Y yo quería filmar ahí. Pero en realidad, pues era de dos por dos. Entonces me dijo el fotógrafo, a ver, o entra el actor, o entra la cámara, o entra la luz, o escoge una de todas. Pues los primeros días tropezamos. Porque las escenas que hicimos fueron las escenas que aparecen en la película de las alcantarillas, en el interior de las alcantarillas, que las hicimos en el convento del desierto de los Leones. Hay unos túneles que daban esa sensación. Pero complicadísimo trabajar ahí. Complicadísimo, súper difícil, y súper difícil trabajar con, no me acuerdo, 40, 50 niños de la calle que sí llegaban a su llamado, a tiempo, pero andaban en La Mona. Y entonces, y tratar de meternos a ese lugar, además iluminarlo, era muy complicado. Entonces tuvimos como tres o cuatro días de retraso en la primera semana. Fue tremendo. La secuencia del puente, empezamos porque el guión marca, que ellos se encuentran en un paso peatonal. Y atrás están los volcanes. Bueno, pues sí estaban, pero no se veían, ¿no? En el scouting sí ahí estaban, ¿no? Pero a la hora que vas a filmar, pues no estuvieron. Dije, ok. Ese fue como el uno. El dos, este... Fue una secuencia muy complicada porque, además, tuve que hacerla con grúa. Esa escena no sé si se pudiera volver a filmar en estos días, ¿no? Porque sí estaba la cámara en un paso peatonal y estaba colgada y... Cuando la monté... Habíamos ido, obviamente ya estaba diseñado, toda la puesta en escena y no sé qué. Cuando la monté con ellos, la corrí. Le dije, a ver, si ustedes vienen de un lado de... Esto fue inconstituyente. Tú vienes de acá para acá, tú vienes de acá para acá y los vamos a encontrar aquí. Ellos se ven... Cosas que yo no había visto, pues, ¿no? El timing, no sé qué, ya se sabe, ya la ve. Y entonces, cuando él llega por atrás, y entonces están pachecos, y cómo hacerle para este timing. Y lo hicieron en una pasada. Que ella me diera la confianza de poder jugar a tener una relación, ¿no? Esta relación que va más allá de lo que está escrito. ¿Qué me ves, pendejo? No, este carro. Le cayó, le cayó. Oye, ¿cómo ves que conseguí una chamba? Allí en una tendita, pues, nomás quieren que les ayude con él. Con él. Pues, ha costado chingaderas, güey. No me haces por él. Ey. Hoy sería ilegal, creo, hacer esas cosas. No, 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 por supuesto que no. Este... Sí tenía unas cuerditas que me estaban agarrando, ¿no? Pero, pues, a la hora de darle la vuelta que era donde yo necesitaba que me agarrara. Pues, no quería que me agarrara. Este... No me arrepiento nada de haberlo hecho. Gerardo es muy cuidadoso. No, no... No es el tipo de director que... que se ponga a decir, vamos a arriesgar la integridad física de las personas para que la toma salga chida. El problema fue después. Normalmente, ponés la cámara y se adaptan los movimientos. Va a seguir el problema. Pues, sí, sería una bronca subir la cámara ahí y treparla con el equipo que teníamos, que no es exactamente, precisamente el adecuado, pero poder hacer como las adaptaciones necesarias para que se pudiera hacer. Pero, pues, con la grúa y el animalote ahí en el puente, no podía haber mucha gente porque había riesgo de colapsar. Entonces, este... Fue la grúa adecuada, que se adecuara al movimiento de ellos, ¿no? Entonces, este... Pero ya estaba puesto. Lo que nosotros teníamos que hacer era lograr transmitirlo a que la cámara pudiera captar esos momentos, ¿no? Primero de espalda, es luego el de frente. Ya, espérate. Oye, ¿cuándo nos vamos? No sé, al rato. Bueno, mejor mañana. Nomás déjame averiguar un pedo. ¿Qué? Me dijeron que mi jefe no está muerto. Te anda por Garibald y... ¿Qué es luchador? ¿Neta? ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscarlo. ¿Para qué chingas lo quieres? No sé. No más. Pa' verlo. ¿Y el ocho van? Pon ese buen ahí pedo. Mañana nos vamos. Mira. No mames. ¿Qué vas a hacer? Ahorita, ¿ves? Mira. ¿Qué haces, güey? No mames. Fue espectacular la toma. Y... Pues muy... Como una cosa muy tejida, ¿no? De... Platicar con Gerardo que quería. Ponerlos ahí. Decirle a mí se me ocurre esto. Y que el decir sí. Y de repente Raymundo aportar también su parte y poder tejer todos, ¿no? Gerardo como director del barco en ese sentido, sí también era el que decía para dónde, ¿no? Como que de repente teníamos que resolver una secuencia que habíamos... Teníamos un llamado nocturno para resolver una secuencia que aparece en la película de lucha libre. Era una secuencia nocturna. 00 de laellaña y de compañía. El informático es importante una secuencia y todo el audio y todo el video se Democrats. Hay que seguir con la uživoaillo, el ínteridać, élwechsel se granulado de acuerdo y conocido para uber a irme. Adiós que es Swiss, Nuestra señora dealista y el informático es increíble. Y no paraba. Entonces fue una noche muy bonita porque estaban los chavos de la calle y entonces alguien sacó una guitarra y ellos sacaron la mona. Yo no le entré, pero hubo un ambiente con muy buena onda. Y al final con el peor, bueno, ¿qué chingados haremos? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no deja de llover en toda la noche. Y era una secuencia que teníamos toda la noche para hacerla. Ni siquiera podemos iluminar bien porque estaba lloviendo. Entonces paró de llover, no sé, como a la una y media, dos de la mañana. Eso iluminamos y después con lo que nos quedaba de noche filmamos lo que quedó y nos quedó muy bien. Todo el mundo colaboró, todo el mundo puso lo mejor de sí. Y teníamos un gran equipo. También eso ayudaba. Las emociones que había respecto a esta venganza eran las oportunidades que tenía como personaje de mostrar esa maldad, digamos, o esa supervivencia, o los actos que era capaz de hacer el cero por buscar sus convenientes, de sus cosas que, de alguna manera, lo podían llevar a donde él quería. Ahí está, güey. Vamos a volar esta chingadera, güey. Si volaremos a esa madre con esto, pues a huevo, güey. Está bien cargadita. Tú nada más, préndela. Una escena complicada también, técnicamente. Era la primera vez que yo iba a estar en una secuencia así. Recuerdo perfectamente como anécdota que llegó efectos especiales y nos dijeron, aquí vamos a hacer la escena de la camioneta, va a haber una explosión. Como la cámara está en cierta posición, cierren los ojos porque el calor es muy fuerte. Armandito Hernández no hizo caso de eso. Dijo, es la primera vez que veo esto en primera fila, lo quiero ver. Cuando explota la camioneta, sentí que me habían quemado los ojos porque quedé ciego por un momento porque la explosión es muy fuerte y muy grande, pero no hice caso y me pasó eso. Pero realmente era, te digo, la oportunidad de mostrar un poquito de esa parte oscura del cero. Esa parte que él, de alguna manera, siento que las circunstancias en las que estaba envuelto lo obligaban tal vez a hacer cosas que no quisiera, pero o era él o era él. Y eso es creo que una ley de la calle. Tú ves por ti mismo y es lo que hacía el cero en ese momento. Las dos violaciones. Yo no quería lo explícito, pero había que trabajar y había que construir la emoción de la secuencia. Lo de Maya, había la ventaja de los columpios. Es en un parque ahí. Y había este monstruo. Tú ya sabes qué es lo que va a pasar. ¿Cómo hago para alargar esto? Y luego, pues, no verlo. Nada más es el grito. Pero entonces hubo que distenderlo. Entonces, un poco lo mismo que el puente. Lo que hicimos fue construir los momentos donde, cuando él llega, cuando él la quiere apañar, cuando está el columpio. Pero, en fin, como todas estas gestiones. Y luego, en edición, distender ese tiempo. ¿Cómo? Soy mamá. ¿Alguien va a tener que pagar? Yo no sé dónde está Rufino. ¡Puérdame! Pasa un poco también con la violación de... de Luis Fernando, ¿no? Se lo dicen. Si ya no lo busques, ¿pa' qué? O sea, también se lo dicen, busca la espada. Y dicen, no, pues, es un luchador. O sea, le van dando todos los elementos para no buscarlo. Tú ya sabes que va a suceder ese encuentro, pero no sabes qué va a pasar. Está todo el previo de Luis Fernando cuando llega, cuando Rufino llega a los teporochos. Están cantando Un Mundo Raro. Hay toda una... Está el amigo que se va, que no se quiere quedar. Un angelito. Con pistolita. Ah, sí. Pues los angelitos andan encueraditos. Ahora, pendejo, no te me acerques. Rufino, vámonos, está cabrón. No mames, ¿a qué venimos? Me dan mala espina. ¿Qué? No más un rato, carnal. Pues yo ya me voy, si quieres que... Y... Llegale. Bueno, aquí va a pasar algo, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, ¿qué? Un dragoso que están chupando, ¿no? Dame un chupe al angelito, cabrón. Primero, la hice, la hice en dos partes. Primero era con Luis Felipe, ¿no? ¿Cuál miembro? ¿De qué te ríes, güey? Tomá. ¿Cuál club? Ay, qué bonito. Una bola de mierda. Pero... Eso somos. ¿Pero qué te pasó? Nada. Un club. ¿Oye? Eso. ¿Y qué se te perdió por acá? Ando buscando algo. Ah, sí. Pues lo que estabas buscando. Ya lo encontraste. No puedo. No, eso no. Ando buscando otra cosa. Claro. El chicharo. Todos andamos buscando otra cosa. Le dicen el chicharo. Ando buscando el chicharo. El chicharo. El chicharo. La cámara siguiendo a él. Y luego Luis Fernando. Dije, bueno, a ver cómo lo monto. Solamente hay una parte donde se juntan cuando lo voltea. Lo demás es, me quedo con los otros. O sea, un poco para dar la sensación también de... del mancillamiento. ¿No? El chicharo. O sea que no quieres con la chichara. Pues aquí está el chicharo. Aquí está el chicharo. ¿Para qué lo andas buscando? ¿Para qué lo andas buscando, cabrón? ¿Quién te habló de él? ¿Eh? ¿Quién te habló de él? Esa tiene que ser muy rápida. A diferencia de la otra, tiene que ser muy rápida. Porque... Al descubrir que es su padre... ¿Qué vas a hacer? Lo que hace el personaje es... No neces... Vaya, es simbólico. Es... Él muere a manos del padre siendo violado. Entonces, eso tiene que ser como... Un trancazo, un evento... Y es una daga letal. Yo pensaba que estábamos haciendo una película que... Ojalá la viera alguien, la verdad. ¿No? Como que no... Digo... Mucha gente vio la puesta en escena de Julio Castillo. Y otras puestas, ¿eh? Que también existieron y siguen existiendo. Es una obra que se sigue poniendo, ¿no? Pero no deja de ser un nicho de gente, ¿no? Pero la cantidad de público que vio la película... Sí me llenó de mucha alegría. Porque no solo era la manera de llevar la propia obra, la pieza, a un público mucho más amplio... Que de otra manera no la hubiera conocido. Sino que permitía una reflexión en los espectadores... Y una emoción... Y unas sesiones increíbles de conversación... Con gente de todo tipo. De todo tipo. Y eso... Yo creo que como creador es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Encontrar una interlocución. Alguien que de pronto... Lo que dices, lo que escribes, lo que fotografías... Lo que imaginas, lo tocas, ¿no? Era vital hacerla para mí. Por supuesto para Gerardo. Y yo creo que para las personas que se fueron involucrando, ¿no? Por supuesto, me queda clarísimo que para Marina y para Lilian también. Pero creo que para todos los demás. Claro que por los demás no puedo hablar. Por estos cuatro, sí. Y eso significó para mí una posibilidad de correr riesgos, de hacerlo así. El motor, la parte materna, que fue todo... Pues sí, fue antes de la muerte de mi madre y después. Y luego, este... Lo de González Dávila porque... A mí me parece que él, con toda su obra, también corrió muchos riesgos. Entonces, es una manera de manejar, no la obra de la calle, sino la obra de González Dávila, ¿no? O sea, creo que él siempre, más bien si vemos su obra, pues, los jodidos, los validos, los menospreciados, ¿no? Este... Y él le dio vida y voz a todos estos personajes, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante como trabajar con él. La obra surge justo para denunciar un tema de situación de calle y vulnerabilidad, pero desde el lugar más atroz de nuestra condición humana. Entonces, pasé de ser un chavo común y corriente a un actor y lo que también representaba ser actor y poder representar a un personaje. Había trascendido de aquella obra de teatro a ahora estar en una pantalla grande. Había mucho júbilo al respecto. Ojalá nos sirva para regresar sobre nuestros pasitos y volver a la raíz de por qué contábamos esas historias. Y creo que había una necesidad genuina y con todo el contexto, ¿no?, que platicábamos hace ratito, de que probablemente era tu única oportunidad, entonces había que hacerlo bien y había muchas ganas y tenía... Y había mucho corazón y todo el mundo se involucraba muchísimo. Y, ¿sabes?, había una cosa muy de equipo, de colectividad, ¿sabes?, que se perdió eventualmente, ¿no? Después se convirtió en un trabajo para mucha gente. Y hablar de esta historia, sí, pero a la gente le empezó a dar idéntico contar esas historias. Y eso se ve, eso se ve. Estas no, estas sí tienen ese ingrediente y por eso me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Creo que la historia del cine nacional, pasando por todas sus épocas, la época del cine de oro, el cine de ficheras, esta nueva ola del nuevo, 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 nuevo cine mexicano, no podemos hacer de la vista gorda y no darnos cuenta de que la esencia del cine nacional es contar las historias de nuestro pueblo, las historias de nuestras calles, de nuestros barrios, de los olvidados de Luis Buñuel, desde nosotros los pobres, desde ustedes los ricos, pasando como el callejón de los milagros. Son historias que son de las calles, que son de los barrios de este país, son de los barrios de esta ciudad y que son las mejores películas que hemos tenido. En el arte o hay arte o no hay arte. En el cine, yo creo que el 80 o 90% del arte es mística de equipo. Y eso implica filosofía, psicología, cosas que quedan al final medio en la mano del director, pero también están en el equipo creativo o la libertad que tenga el equipo creativo. Una última reflexión, lo he dicho, que fue un acto vital, pero sí me marcó, no nada más en mi manera de afrontar el cine, el oficio como director, que agradezco mucho la libertad con la que la pude hacer y de explorar incluso cierta puesta en escena, que de pronto ahorita lo veo y digo, ¿por qué lo hice así? Pero bueno, en ese momento necesitaba que así fuera. Y yo decidí que así era y así fue, por un lado. Por otro lado, me ayudó también a hacer como para qué sirve el cine. El cine dentro de la industria del entretenimiento o el cine como la capacidad de reflexión emocional. O las dos. Y entonces trabajar esa amalgama, porque a mí no me pueden decir que la gente no va al cine. Sí va al cine. Pero tampoco me pueden decir que hay que darle a la gente lo que quiere ver la gente. Yo creo que creo en el compromiso que tiene uno que tener con uno mismo para decir lo que uno tiene que decir. Y lo logré en la calle. Trabajé con absoluta libertad. Y agradezco, la verdad, como que encontró su lugar. Y está donde tiene que estar. Ni más allá, ni más acá. Ni más allá, ni más allá. Ni más allá, ni más allá. Así que dónde hacer mi manera. Gracias por ver el video.